Todos los miércoles a las 8 pm hora del Este Miami, podrás escuchar a Yolanda Fabián con nuestro programa Al ritmo de tu música El talento, la música desde otro punto de vista Al ritmo de tu música Recuerda, todos los miércoles a las 8 pm hora del Este Miami Totalmente en vivo Una producción de Coes Media Group